Bueno señores, estamos aquí en la presentación del nuevo álbum de J.H.O y os hemos traído aquí al principal productor de todas las canciones del álbum de J.H.O Oscar G.O Sin exagerar Bueno, yo nunca te vi, nunca había visto cosas yo solo escuchaba, te he conocido a través de J.H.O ¿Cómo os conocisteis vosotros dos? ¿Cómo llegasteis a elaborar esa química que hoy podemos ver en todas las canciones que hace contigo? La verdad, a J.H.O le conozco de hace muchos años, muchísimos años la verdad y él me conoce a mí y no vamos a decirle que es algo que ha empezado a hacer por hacer sino que... Habéis ido creciendo juntos Sí, hemos ido creciendo muy y él sabe, conoce básicamente de lo que soy capaz entonces, sinceramente en ese álbum le ha sido muy molesto conmigo porque había por las maneras que me llamó era que, tío, ¿dónde estás? Tío, estoy en casa necesito hacer algo, estoy durmiendo Bro, bro, yo sé que tú estás ahí pero tenemos que hacer vale, pásate por casa y así Hacemos eso Tú que llevas mucho tiempo trabajando con J.H.O ¿Qué es lo que has visto en ese álbum que dices Wow, D-Man, me está sorprendiendo porque esto nunca lo había visto en ti? Yo, principalmente, voy a decir que generalmente nunca me he centrado en nadie Sí Sí, precisamente Nunca me he centrado en nadie simplemente he estado progresando un poquito y después me alejo Ajá No soy mucho de ponerme frente a las cámaras y decir que no sentí más hija por decir eso y tal Pero entonces, respecto a él ha sido una excepción Sí Básicamente porque leyendo todo ese empeño de que quería hacer eso Ajá Y eso de que vale Es un hermano y también hace tiempo que estoy como que no quiero pero bueno, vamos a meter, vamos a lanzarnos a la presidencia esta vez y a ver qué sale Yes, estamos en la presentación de referencia del álbum en el que la mayoría de las canciones han sido producidas por ti De todas las canciones que has producido tú, ¿cuál es la que tú dices que migas? Señores, tenéis que ir a escuchar esa canción porque esa canción tiene algo que vamos Yo, sinceramente, fíjate que aparte de producir el álbum y tal Ajá Había una sesión de escucha en que he estado trabajando con él y De mis canciones favoritas, te voy a decir que si eres sincero te lo puedo comentar Que hay una que yo le dije que esta tiene que entrar, tiene que entrar Pero al final no entró Wow, o sea que la que más te gusta no entiendo en él No entiendo en el álbum No entró Pues va a salir como sencillo, ¿no? Sí, saldrá como sencillo porque al final la descarté yo también para este álbum Ajá Entonces, entonces Pero en este álbum creo que hay temas excelentes Hemos trabajado con buenos productores Sí Muy buenos productores Y ellos, John Pro están ahí Sí Entonces, yo creo que yo personalmente lanzaría a todo el mundo a que Vayan a escuchar eso Buena directamente el álbum y que sientan, ¿no? Que sientan ¿Crees que va a haber una respuesta diferente del público acerca de este álbum? ¿Crees que el público lo va a decidir mejor de lo que han recibido los anteriores trabajos de Jay Echow? Yo creo que lo que el público tiene que centrarse es en escuchar Sí Sentir Porque de eso se trata la música, de sentir Y de referencia es totalmente sentimientos Wow Sentimientos Como que nos hayas concedido esta pequeña entrevista, este pequeño momento para hablar de referencia aquí en la presentación del álbum Si tienes algún mensaje que darle a la gente que sigue la música de Jay Echow, la música de Guinea Ecuatorial, este es el momento para dar ese mensaje Yo siempre diré, aprender a escuchar Wow Eso es lo más importante Wow Si escuchamos, todo nos llega, no hace falta que nos expliquen nada más Es callarnos Y escuchar Y escuchar Bueno señores, iros a seguir a Oscar G.O. ¿Cuál es tu cuenta de Instagram? G.O. Beats Oficial Ya sabéis señores, iros a seguirle ahí en Instagram, seguirle en YouTube, iros a escuchar todo referencia en las plataformas digitales y seguir apoyando la música de Guinea Ecuatorial Seguimos aquí en la presentación de referencia, Jay Echow, esto es Grand Friend